FM 89.1 Radio Universidad Y estamos hablando ahora justamente con una de sus responsables, con una de sus docentes Agustina Gallo, ¿cómo estás? Cristian Lodiaco no te saluda Hola, ¿qué tal Cristian? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo Comentábamos acerca de este taller que da junto con Mariel Telechea Sí, Telechea, vamos a decirlo bien porque Mariel me lo había dicho también la otra vuelta Agustina Gallo y Mariel Telechea, que son justamente quienes están a cargo de este taller que es Brujas, clase abierta de Brujas y es un taller que me parece más que interesante porque tiene miradas feministas desde la comunicación y la cultura Recién hablaba acerca de Marcelo Hugo, de Tinelli y ahí también se repicaron algunas cosas en los programas no que hacía con un concepto digamos así como básico y altisonante que se proviciaba en los medios de comunicación y decía cosificar a la mujer o la cosificación de la mujer saliendo específicamente de este ejemplo pero que podemos retomar y abordar en la entrevista ¿cómo es el taller Brujas al respecto de una mirada femenina y feminista, feminista perdón, desde la comunicación y la cultura? Bueno, está muy buena tu pregunta para comenzar desde ya agradecer el espacio tanto de parte de Mariel como mío y de la Escuela Feminacida que es en el marco del espacio en donde damos este taller que comenzó la semana pasada pero hasta el día de hoy se pueden sumar así que atentas y atentos a quienes les interese la temática como vos decías poniendo el ejemplo de Marcelo Tinelli a lo largo de la historia ha habido cientos de procesos y de espacios en donde se ha cosificado a la mujer y donde se le ha concebido de cierta manera se le ha asignado determinados adjetivos determinadas tareas, determinados espacios formas de vincularse se le ha construido de cierta forma lo cual ha permitido a lo largo del tiempo una relación o la construcción y reproducción de vínculos de poder en donde el lugar de la mujer por lo general ha quedado del lado del oprimido Claro, no ha ocupado esto que tiene que ver con la historia del patriarcado no ha ocupado el lugar activo en la verticalidad de poder sino que por el contrario Claro, exacto en realidad en cuanto ha querido o ha deseado o intentado al menos ocupar ese lugar lo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que se le ha sido sustraído o bien se le ha catalogado como vemos en el taller uno de los ejemplos que abordamos concretamente como bruja y esto convengamos que se ha perpetrado a lo largo del tiempo no solo por la construcción mediática sino también por los sentidos comunes por todo lo que es la cultura desde el punto de vista de las producciones lo que son los cuentos infantiles la música el arte digamos hay un montón de espacios en donde las mujeres y las brujas en sí han sido representadas de determinadas características lo cual habilito a lo largo del tiempo una discriminación exterminio violencia segregación y un montón de fenómenos más de negativos ¿no? para lo que son los colectivos femeninos y preguntarte específicamente para que vos lo definas ¿qué es una bruja? Agustina ¿qué es bruja? ¿qué significa bruja? Bueno, en realidad el taller tiene como objetivo no cerrar ese sentido ¿no? es decir no transformarse en una sorte de dictado bruja dos puntos y definirlo porque creemos que el concepto de bruja ha tenido tantas definiciones a lo largo de la historia que sobre todo actualmente nos permite hacer una reflexión acerca de las militancias ¿no? entonces la recuperación del concepto de bruja que en un momento pudo ser persona vinculada a la magia en otro momento fue la que es seducida por el demonio en otro momento fue la que se vistió distinto en otro momento pudo ser la que no quiso tener hijos la que no se quiso casar es decir hay tantos sentidos asociados a la bruja que el taller por lejos de querer encerrarlo únicamente en una definición lo que hace es justamente abrir todas esas puertas e invitar a los participantes a cuestionarse acerca de los efectos de sentido de esas puertas ¿no? qué interesante esto qué interesante perdón te interrumpo porque me parece que el sentido histórico ¿no? y lo que tiene que ver con la dinámica de las religiones específicamente se unen aquí en lo que muchos autores denominan ¿no? ese pensamiento característico mágico mitológico que responde a ciertas soluciones de las preguntas primigenias humanas que responde a las situaciones que no podemos dar cuenta del por qué y para qué estamos acá y ahí esas entre comillas brujas han tenido más que soluciones pienso no sólo desde los pueblos indígenas y digamos específicamente originarios de América Latina sino que mira me voy directamente al enclave de Occidente pienso en los druidas ¿no? pienso en los druidas cuando llegaba el imperio romano y los quemaba vivos por creer que había árboles con determinado poder ¿no? este relato histórico tiene cientos de años cientos de muertes y miles y millones de oprimidos entonces se crea un sentido específico exacto tal como vos decís la figura de la bruja está vinculada la podríamos abordar y lo hacemos en el taller desde un punto de vista de las religiones o lo que fue en su momento la redacción del Maleus que es un tratado también conocido como el Maleus Maleficarum exacto el Maleus Maleficarum en donde se hace como una primera descripción puntual acerca de qué características tenía una bruja lo cual servía a lo que era la Inquisición ¿no? es decir bueno cómo la podés identificar cómo estar seguros de que es una bruja para luego prenderla a fuego ¿no? es una de las formas de pensar la bruja pero lo interesante del taller es que acercamos a quienes participan otras aristas para pensarlas sobre todo fundamentalmente en su vínculo con lo que es la construcción del sistema capitalista lo cual no quiere decir que antes del capitalismo no haya opresión o no hubiese brujas sino cómo se solidifican ciertas ideas ¿no? que hasta el día de hoy nos acompañan y eso es lo más increíble claro sino también bueno en la medicina en lo que es la ciencia en lo que es la educación en lo que es el arte ¿no? o sea todas las formas diversas de ser bruja o mejor dicho todas las actividades que a lo largo de la historia fueron objeto de castigo hacia la mujer y hacia las disidencias bajo el gran título de ser bruja totalmente ¿sabés que? me quedo pensando cómo lo recepcionan las nuevas generaciones porque también digo podemos dar muchos ejemplos Agus como el año pasado hicimos con Mariel que habíamos hecho la nota y pensar incluso desde el relato casi cómico pero que no es cómico con la bruja ¿no? mi mujer la bruja me dice esto ¿no? la bruja tengo que volver a casa porque la jabru porque esto porque lo otro pensar en cuestiones que parecen parecen insisto ser simpáticas pero no lo son porque colocan en un lugar a la mujer bastante feo bastante raro ¿no? bastante justamente sesgado pero ¿cómo las nuevas generaciones interpretan todo esto que justamente viene con siglos y siglos desde una construcción para poder acá en este taller desentrañarlo y tener una mirada cultural y comunicacional distinta ¿con qué te encontrás? ¿con qué se encuentran? bueno como propuestas más contemporáneas nos encontramos por ejemplo con la propuesta del ecofeminismo que lo que intenta es recuperar esos saberes que las mujeres tenían originariamente como vos dijiste los pueblos originarios la conexión con la naturaleza los saberes vinculados a las plantas a los poderes del clima al conocimiento de las estrellas ¿no? todo lo que corresponde a una naturaleza que nos rodea y que en un momento hubo una comunicación muy fluida muy horizontal una percepción propia del cuerpo como parte de esa naturaleza que luego mediante procesos por ejemplo del capitalismo pero también otros procesos sociales se fue sintiendo ¿no? a la persona de esa conexión con la naturaleza y por ejemplo permitieron la extracción la explotación y demás entonces volviendo a tu pregunta una de las propuestas actuales es reconsiderar ese vínculo con la naturaleza y pensar en la mujer bruja ya no como una hechicera sino más bien como una sabia ¿no? como un conocimiento que puede ser compartido socializado construido y después bueno fundamentalmente a través de la expresión de una frase que está en las militancias feministas en las últimas marchas que es ser las nietas de las brujas que no pudieron quemar esto me encanta esto me encanta entraste en un lugar que me encanta que un día mi mamá escuchame yo soy así como que trato de que estemos acá juntos conversando con medio de un cafecito un mate me parece siempre a la entrevista le da un plus que tiene que ver con claro con sentirnos cómodos y a los oyentes y a las oyentes del otro lado vincularles también el espacio sonoro que sea más plástico para ellas un día mi mamá me dice ¿qué es eso de que son las nietas de las brujas más si estás escuchando un beso ¿qué es que son las nietas de las brujas que están ahí literal te digo en tetas con aerosol escritas porque eso no lo vi en mi época claro había en su época por ahí una protesta si se quiere desde los cuerpos más por la minifalda o luego por la pastilla digamos anticonceptiva pero no esto que es tomar la calle con el cuerpo y esto que vos me decís de las nietas de las brujas ¿no? ahí hay un reconocimiento y una conexión con la historia una reivindicación con la resistencia de los colectivos feministas increíble tal cual primero es la reivindicación de las genealogías ¿no? es decir no es que de repente nos despertamos y nos dimos cuenta que no o sea esto estuvo mayor o menor medida o más visibilizado y menos visibilizado dependiendo del momento de la historia pero estuvo presente en los movimientos feministas ¿no? aún en los que no se autoproclamaban de esa forma aún los que digamos no no pueden conectar o no se pueden sentir representadas a través de la figura de la bruja en sí pero bueno habría que ver cuál es esa figura de la bruja ¿no? lo que se está proponiendo concretamente a través de esa consigna política es una invitación a la militancia una invitación al compromiso una invitación a conectar con el propio cuerpo a poder gestionar la autonomía sobre ese cuerpo ¿no? a recuperarlo en cierta forma ¿no? a decir bueno mi cuerpo no es de gobierno mi cuerpo no es del poder político mi cuerpo no es solo una máquina que produce ganancia sino que también es sabiduría es encuentro es intuición es perdón intuición es percepción y es lucha fundamentalmente es lucha el cuerpo como espacio de lucha por eso hay personas que deciden expresarlo a través de mostrarse desnudas o de hacer gala por así decir de esa autonomía corporal de poder decidir qué partes del cuerpo mostrar y cuáles no y hay otras que tal vez lo hacen a través de una performance o a través a través de una actuación o de poner el cuerpo en la calle ¿no? tan simple y tan revolucionario como puede resultar eso poner el cuerpo en la calle y conectarlo con otros cuerpos me parece me parece muy interesante y además me parece que para todas las personas que están escuchando del otro lado les comentamos el taller brujas miradas feministas sobre la comunicación y la cultura se dicta en la escuela feminacida y pueden consultar en www.feminacida.com.ar barra escuela repito www.feminacida.com.ar barra escuela ya ha iniciado pero por supuesto todavía hay posibilidades como vos me decías y las felicito también por la estética por incluir en la estética a una hermana originaria justamente también protestando porque tiene que ver con las mujeres de nuestro territorio que han sido de las más violentadas por la historia por la conquista y que lo siguen siendo hoy en día también exacto bueno gracias nuevamente por el espacio les esperamos a quienes quieran sumarse y si no bueno será en otra en otra edición igual también vamos sacando algunas notas sobre la temática Mariel mi compañera está investigando sobre esta temática así que está súper formada al respecto les invitamos a visitar la página de la revista de la escuela y bueno si no es en esta edición que sea en la próxima pero a seguir haciéndonos preguntas ¿no? a poder consumir la cultura desde un lugar crítico que nos permita no solo reflexionar sobre lo hecho sino y sobre todo construir hacia adelante perfecto Abus ha sido muy amable Agustina Gallo con quien estuvimos hablando docente del taller Feminacida te mando un beso grande gracias igualmente hasta luego Brujas este taller justamente en la escuela Feminacida perdón en la escuela Feminacida que se da online y nos parece más que interesante para seguir trabajando las miradas me dijo algo que me gustó y que en el lugar de comunicador me acomoda me gusta cuando los entrevistados también te acomodan que es no cerrar no clausurar el concepto de bruja a tal o cual cosa sino que lo expresan y lo comienzan a re trabajar ¿no? a reflexionar a repensar me pareció muy interesante ese tema seguimos en plan de radio desde la universidad nacional de la matanza radio universidad fm 89 1 siempre cerca no ¡Gracias!